La primera plana del heraldo, para que veas nada más cómo viene la encuesta, es, a ver, roben, maten, pero no maben, o sea, ya de veras, o sea, por favor. ¿Qué decía la encuesta? ¿400 puntos? Sí, 400 puntos de ventaja, ya sabes, para... Digo, por favor, en primer lugar, no crean en esas malditas encuestas. Segundo lugar, ya me tocó vivirlo, en el 2006, con el presidente Calderón, que tú también participabas, Roberto. Bueno, la ventaja que nos llevaba al principio López Obrador era muy grande, pero faltaban seis meses para la elección. Terminamos dándole la vuelta al asunto. Porque por primera vez, y eso es algo que se ha venido viendo a través de estos meses, el presidente se está metiendo no solo en el espacio informativo del medio, y tratar de acotar. No me gusta tal comentarista, hay que quitarlo. No me gusta tal personalidad en X medio, hay que quitarlo. No, no solo eso, sino los negocios personales de los dueños de los medios están siendo amenazados, están siendo presionados. Muchos de los dueños no viven del periódico, que tienen otros negocios, otras inversiones. Pues el gobierno está sobre esas inversiones, sobre esos negocios, tratando de forzar la voluntad del dueño para que complazca al inquilino de Palacio. De alguna manera, marcando línea editorial. Pero lo están haciendo. Claro que nosotros te doy la primera plana del heraldo, para que veas nada más cómo viene la encuesta. Dices, a ver, roben, maten, pero no mamen. O sea, ya de veras, o sea, por favor. ¿Qué decía la encuesta? ¿400 puntos? Sí, 400 puntos de ventaja, ya sabes, para... Digo, por favor, ¿no? El tema de las encuestas... Patrullas, policías, hay que vender. Vale la pena no perder de vista lo que pasó en el Estado de México. En el Estado de México, el gobierno fue captando o cooptando a los encuestadores para lograr una percepción, no una realidad, sino una percepción que transformara la realidad. Alejandra del Moral jamás estuvo abajo de 20 puntos. Esos 20 puntos que decían es mentira. No es cierto. Alejandra estuvo muy competitiva todo el tiempo, con una buena presencia. No es momento de comentar su campaña, que ya pasó, pero lograron la percepción. Y muchos electores no salieron a votar. Los nichos electorales de clase media, media alta... Que pudieron haber hecho la diferencia. Es la cuarta elección que va a votar el 50%. Las últimas cuatro elecciones de gobernador va el 50%. No me preguntes por qué. Y aquí las últimas tres va el 62%. No me preguntes... ¿Se ha quedado ahí ese número? Pero no ha cambiado, es cierto. Ahora, ¿cómo lograr que salga la gente a votar? Porque si la percepción se va a ir quedando en que ellos ya ganaron y que esta elección ya se decidió... Para que voy, claro. La gente va a decir, bueno, mi voto no tiene imputencia. Pero además, es que les voy a decir... Mira, en primer lugar, no crean en esas malditas encuestas. Segundo lugar, ya me tocó vivirlo en el 2006 con el presidente Calderón, que tú también participabas, Roberto. Bueno, la ventaja que nos llevaba al principio López Obrador era muy grande, pero faltaban seis meses para la elección. Terminamos dándole la vuelta al asunto. Tercero. Aquí no solamente se está jugando la presidencia de la República. Lo que decía Roberto, lo que decía Beatriz hace un momento. La democracia. Él está apostando en estas reformas, en estas iniciativas. Él sabe que ahorita nada más sirven para distraernos política y electoralmente. ¿Por qué? Porque no tiene las dos terceras partes. De las 20 iniciativas, 18 son en materia constitucional. Para cambiar la constitución, lo que dice el artículo 135 de nuestra constitución, es que se requieren las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. No tiene esos votos. Entonces, nada más nos va a poner a pelear a lo pendejo sin que puedan pasar esas reformas en este momento. Pero si no salimos a votar el año próximo, bueno, este año, perdón, en junio, para que ganemos el Congreso, ambas cámaras del Congreso y particularmente el Senado, bueno, también la Cámara de Deportes, porque no le dan el presupuesto, todo. Entonces, sí puede sacar sus reformas. Porque si tiene dos terceras partes del Congreso, adiós. Yo te tengo una pregunta de abogado. Por eso hay que salir a votar. A mí me tiene preocupadísimo. En noviembre, el ministro Luis María Aguilar, adiós. Sí. Claro. Sí. ¿Quién la va a poner? En caso de que Titina gane. Pues ella. ¿Y qué pasa con la Suprema Corte de Justicia? ¿Y qué pasa también? Un problema muy grave. ¿Y qué pasa también con la Cámara de Diputados y Senadores, aunque sea mayoría de nosotros? Mira, lo que pasaría es que, para efectos de dos figuras que son, pues, hay tres mecanismos de defensa de la Constitución. El amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Para que proceda la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, se requiere el voto favorable de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ocho votos que digan, esto es inconstitucional, una norma, aunque haya pasado con todas las formalidades, ¿sí? El proceso, si va contra el espíritu o letra de la Constitución, la echan abajo. La controversia es cuando una autoridad invade la esfera de facultades o atribuciones de otra autoridad. Pero si tiene ya cuatro, ahorita tiene tres incondicionales el presidente. Sí, absoluto. Yasmín, Loreta y Lenia. Con un cuarto que tenga, adiós, Nicanor, porque entonces esos cuatro nunca van a votar a favor. ¿Pero qué pasa con la democracia? Ah, bueno, entonces vamos a tener que defender de otra manera, porque pueden proceder amparos. Amparos sí pueden proceder, pero echar abajo una ley inconstitucional... Pero espérame, cuando dices amparos, ahí es mayoría simple de los ministros... No, ahí te vas por un juzgado de distrito. Sí, pero yo creo que, a ver, la pregunta de fondo de Carlos es muy importante. ¿Qué ocurriría en el caso de que el Poder Judicial y específicamente la Corte estuvieran sometidas al Ejecutivo? Adiós, democracia, ¿eh? Sí, sí. Adiós, democracia. No es que desaparezca la Corte, pero esa mayoría que tú necesitas calificada, que por cierto, pareciera que, por ejemplo, una, una, una reforma que sí sería muy pertinente a la Constitución es precisamente eso, que basta con una mayoría simple en el Pleno de la Corte para declarar como inconstitucional una norma o una controversia constitucional. No, no, no una mayoría de ocho, este, ministros, por Dios. A ver, pero fíjate... Eso sería muy bueno. Pero fíjate, en la, en la iniciativa que viene en el tema del Poder Judicial, ahí hay también una parte muy preocupante. Es decir, ya mandaron ayer las veinte iniciativas, ¿no? Que, bueno, habrá que leerlas con cuidado. Pero a mí me está preocupando un punto que dice, que viene precisamente en la propuesta del Poder Judicial. Sustituir al Consejo de Judicatura por un nuevo órgano separado de la Corte. Ok, pero fíjate, quiere crear un tribunal de disciplina judicial con facultades amplias para reducir, para recibir denuncias y sancionar a jueces, ministros y magistrados. ¿Cómo se le llama eso? Dictadura. Es el Tribunal de la Santa Inquisición. Sí, exactamente. ¿Qué es eso? Es un Tribunal de la Santa Inquisición. Exactamente. ¿Ah, tú, juez, liberaste a Juan Collado? Sí. A ver, vayan. Tanque. Pero además, ¿sabes una cosa? Que este tribunal disciplinario va a ser electo por voto popular. Ah, claro, claro. ¿No? Claro. Fíjate, añadirle. Está planteando que se reduzca de 11 a 9. Luego, que se reduzca de 15 años a 12 años. Sí. ¿Sí? Sí. Y que sean electos por el voto popular. Además, dice, 10 candidatos propuestos por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo y 10 por el propio Poder Judicial. ¡Oh, qué cosa! A ver, entendamos. Hoy, de una manera indirecta, el pueblo sí elige a sus ministros, magistrados y jueces, por una razón. Porque quien lo propone es el presidente y quien ratifica o designa es el Senado de la República. Y en ambos casos, estas figuras fueron electas por el voto popular. Entonces, indirectamente, sí está influyendo el pueblo. Pero estas son tareas técnicas de conocimiento muy profundo de materias. No que pongas a Cuauhtémoc blanco, cabrón, por el amor de Dios, en esos experimentos. Con todo respeto, pero la ministra Batres, por ejemplo. Si ese es el perfil que tendríamos en la Corte, pues pobre país, no lo merece el país. No lo merece. El único país que tiene una elección de magistrados, de jueces, es Bolivia. Bolivia. Y comparar a México con Bolivia, con todo respeto a los bolivianos, hay un enorme... Hay un mundo diferente. O sea, y no les ha funcionado. Además, esto, hablando de las discusiones, ayer estaba escuchando una muy buena entrevista que dio Luis María Aguilar a Carlos Loret, en Latinos. Y hablaba precisamente del debate que se dio en el 17 sobre la forma de elegir a los ministros, magistrados y jueces. Este debate ya lo tuvimos. Este debate ya lo vivimos. Y la decisión que se tomó es una decisión. Es más, a mí me parece que la podemos perfeccionar a efecto de que no intervenga el presidente de la República en la designación de los ministros. Yo para allá iría. Jurídicamente hay mecanismos que pueden poder fortalecer esa independencia. Pero es para fortalecer la independencia, Roberto, para fortalecerla, no para debilitarla. Pero el sello de la casa ha sido debilitar a las organizaciones autónomas, a los organismos autónomos, desaparecerlos porque le molesta. ¿Qué le molesta del INAI? Pues que el INAI es el acceso a la información pública de todo lo que hace el gobierno. Bueno, y entonces ahí apareció. Recordamos cuando se enojó con el INAI. Cuando al INAI le piden que dé un reporte que no se ha dado sobre el plagio o no de la tesis del presidente. Y ahí vino el rompimiento del presidente con el INAI. Y luego, bueno, todo lo que ha salido de las corruptelas de su familia. Que no se conozca la corrupción en su gobierno. Es un gobierno corrupto y opaco. Y por eso le estorban organismos como el INAI. Definitivo. Y también el INAI tiene a su cargo otra gran función, que es la protección de datos personales. Por eso también desaparecen los datos o sustraen los datos de 300, 267 periodistas que están en las mañaneras. Todos sus datos, incluidas sus credenciales. Y miente el Jesús Ramírez. No, no. Primero dijo que fue el guacamayalí.